Yo me acuerzo pensando en un deporte y me levanto pensando en un deporte. Para mí fue mi medicina. Como dije antes, me encantaba el deporte. Haciendo abdominales me hizo daño en la espalda. Y me hicieron una resonancia y por casualidad me dieron cuenta de que tenía un ependimoma. Me dijeron que tenía que operarme y la operación salió mal, produciendo una lesión medular. Me costó muchísimo porque yo me llevo un año en Toledo. Después vine aquí a Chiclana y el primer año fue de adaptación. Yo estaba acostumbrado a nadar de una manera y cuando me metí en el agua y veía que no podía hacerlo como antes, no me apetecía tanto nadar. Pero a los dos años ya digo, tengo que hacerle. Cuatro oros en campeonato de España absoluto, tres platas, también dos oros en campeonato internacional de Croacia y subcampeón de España de Aquatlón y séptimo en uno internacional de triatlón. Entonces nunca pensé que iba a conseguir esto. Entre los deportistas decimos que en las competiciones vamos a recoger las medallas. Las medallas se ganan en los entrenamientos. Y si quieres hacer algo en la competición sabes que vas a tener que llevarte muchísimas horas entrenando y sufriendo. Es que me gusta mucho el triatlón porque uno era tres, porque él me entrenaba tres disciplinas. La parte de bici, en vez de hacerla con una bici convencional, lo hago con una handbike, que es una bicicleta para manos. Y la parte de atletismo la hago con una silla de atletismo. Yo tuve mucho apoyo, digamos, familiar y de amigos y eso me hizo que no me dejaban caer. Te das cuenta con el hecho de que la vida te puede cambiar en cualquier momento y que tienes que disfrutarla a tope cada día. En mi situación estoy mucho más feliz, me gusta mucho más mi vida que la de antes, la verdad. Porque es que en la vida antes me habría conseguido todas las cosas que estoy consiguiendo ahora.